En el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, que se realiza en la Ciudad Mexicana de Puebla, el periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación y el canal de noticias TN, Adrián Ventura, se refirió a la democratización de la justicia en la Argentina en una entrevista con Telam. La justicia es un poder del Estado, la justicia tiene que mejorar. Yo soy muy crítico de la justicia. En la época de Menem criticaba muchísimo la justicia. A la justicia hay que acercarla a la gente, hay que mejorarla, pero decir que la justicia es ilegítima me parece que es un exceso, que es un latiguillo de marketing político. Si vos querés acercar a la justicia y mejorar el sistema de elección a los jueces, sí se lo puede mejorar el sistema de elección de los jueces. ¿Hay que mejorar el Consejo de la Magistratura? Sí, hay que mejorar el Consejo de la Magistratura, pero también hay que pensar cómo hacer esas cosas. Me parece que decir que la justicia es ilegítima y tratar de incorporar las elecciones generales dentro del Consejo de la Magistratura para elegir a los jueces y a los abogados, lo que va a hacer es terminar de politizar al Poder Judicial. Yo doy por supuesto, tengo derecho a dar por supuesto, porque cuando vos acercás un debate, si a vos tu empleador, suponete, olvidate que sea Telam, tu empleador, te dice, mirá, tenemos que pensar en tu sueldo, vos tenés que pensar que por ahí te quieren bajar el sueldo. Es legítimo pensar, porque cuando se hablan de medidas de gobierno hay que pensar en lo bueno y en lo malo de las medidas de gobierno. Entonces es legítimo pensar que si están hablando de justicia ilegítima, es porque quieren tirar por la ventana a los que son la justicia ilegítima y solo ellos van a ser la justicia ilegítima. Sí, sí, le repito, igual todavía no se conoce el proyecto, no se tendría que conocer antes. Sí, hay que esperarlos y conocer el proyecto, por supuesto. Estamos hablando de los anuncios que hizo la Presidenta, no los hizo un ministro o un secretario de Estado o un fulano cualquiera, sino que los hizo la Presidenta. Bueno, un mensaje me parece que quiso transmitir a la sociedad la Presidenta cuando el primero de marzo habló de esto, habló de democratizar la justicia, habló de esto. Me parece que lo hizo en un contexto y es legítimo para todos entenderlo de distinta manera, pero también tomar las prevenciones. Y sobre el hecho de que los jueces tengan que pagar el impuesto a las ganancias, ¿qué opinión tiene usted? En principio me parece que es correcto. Yo creo que tienen que pagar impuesto a las ganancias, que tienen que ser como cualquier persona. Me parece que si con esa es una forma de perseguirlo, ahí hay un peligro. Como vos decís, hay que esperar el proyecto. Si se lo hace bien, bienvenido sea que pague el impuesto a las ganancias. Si es un mecanismo para perseguirlos, te lo voy a criticar.